Pero hay una mujer que es clave en el organigrama sobre todo de conducción de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que además tiene una suerte de referencia simbólica muy importante porque sus iniciales son justamente CFK. Así como está Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires hay otra Cristina que es Cristina Fioramonti de Kunkel, la presidenta del bloque de senadores del Frente para la Victoria que tiene la delicadeza, la gentileza de visitarnos. Cristina, gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Le pesa esa referencia o no? Se la deben de haber dicho ya en más de una oportunidad. Claro, bueno, salvando las enormes diferencias entre ambas, pero para mí es un honor tener esas iniciales. Bueno, le iba a decir, las diferencias que por lo menos en términos del alineamiento y demás no son tales, está claro. No, no, el alineamiento no, ninguna. Es más, hay algunos que en la provincia de Buenos Aires los acusan a un sector del oficialismo de estar más alineados con el gobierno nacional que con el ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. No, no, el modelo nacional es uno, el proyecto nacional es uno y todos estamos dentro de lo que es ese gobierno nacional. A ver, nosotros no tenemos ni un proyecto provincial, ni un proyecto municipal, ni un proyecto parlamentario. Nosotros somos parte, protagonistas y militantes de un modelo nacional que es el que conduce Cristina Fernández de Kirchner y creo que ayer en el Consejo Nacional quedó claro que ella es la única conductora. Así que si hay otro proyecto a nivel provincial, yo no lo conozco. Pero usted cree que hay otro proyecto a nivel... ¿Usted cree, por ejemplo, que el reconocimiento público de Daniel Scioli es decir, tengo aspiraciones presidenciales, en algún punto está como poniendo las cartas sobre la mesa diciendo, bueno, acá hay otra alternativa para el 2015? No, a ver, yo me atengo a lo que dijo el gobernador. El gobernador dijo que en el caso de que la presidenta no fuera candidata nuevamente, él tenía la ambición de ser el candidato por este espacio. Él dijo eso. La verdad es que si usted me pregunta, a mí me parece que no es tiempo para hablar de candidaturas y como lo he dicho en otras oportunidades, como peronista creo que tampoco podemos, cuando tenemos una conducción, blanquear nuestras aspiraciones. Porque personalmente podemos tener muchas ambiciones, pero cuando formamos parte de un proyecto tenemos que esperar. Claro, pero lo que dice el sciolismo es... A nosotros los kirchneristas nos salieron con los tapones de punta porque Scioli reconoció sus pretensiones, sus aspiraciones presidenciales. Ahora resulta que todo el mundo está posicionando o hablando de la posibilidad de reformar la Constitución para habilitar a Cristina Fernández de Kirchner a un tercer mandato. O por lo menos algunas voces dentro del kirchnerismo. ¿Usted la escuchó a la presidenta de la nación? No, es cierto, ella no. Bueno, de eso se trata. Yo creo que de eso se trata. De la enorme responsabilidad que se tiene cuando se juega en un rol institucional tan fuerte. ¿Usted cree en ese caso que hubiese generado menos ruido si en lugar de Scioli le hubiese dicho algún hombre cercano a él, por ejemplo, digamos? Bueno, sí, hubiera sido otra cuestión. Pero la verdad es que a mí me parece que esto ya está, el gobernador ya lo dijo, él sabrá cómo maneja estos próximos tres años y medio, con esa expectativa ya blanqueada, digamos. Pero yo desde mi lugar analicé en ese momento, la verdad es que me impactó verdaderamente que haya salido a decir con tanto tiempo antes de una elección, estamos lejos del 2013, estamos a una distancia impresionante del 2015, ¿no? Sobre todo con todo lo que todavía tenemos pendiente por hacer para la provincia, para los bonaerenses, y esto no es una frase, es muchísimo, es muchísimo lo que nos queda por hacer. Entonces, bueno, la verdad es que me parece que no, que tenemos que dejar ese tema. Usted, claro que no lo va a sentir de esa manera, pero uno habla con dirigentes políticos y demás, incluso de la oposición que analizan los escenarios políticos o las pujas internas dentro del oficialismo y demás. ¿No cree que a veces le piden demasiados gestos de lealtad a Scioli, que él se defiende diciendo yo siempre estuve acá en las buenas, en las malas, porque, por ejemplo, el sionismo se defiende y dice a mí me piden sistemáticamente gestos de lealtad. Ahora resulta que está en todo el mundo alineado con Zabatella, que lo enfrentó a Néstor Kirchner en el 2009, y al propio Gabriel Mariotto en el 2011. A ver, pero yo no creo que se le exijan gestos de lealtad. Puede ser que él lo sienta así, yo no se lo escuché a él decir, ¿no? Puede ser a su gente, a su equipo. Yo no creo que se le exijan muestras de lealtad. Sí creo que todos, todos, permanentemente tenemos que dar muestras de lealtad, de responsabilidad, de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, pero no solamente para arriba con nuestros conductores, también con nuestra gente, con aquellos a los que representamos. Y se nos piden permanentemente esos gestos. Porque si los ciudadanos de Varela, que es de donde soy yo, tuve, digamos, una buena relación y mucho compromiso en la etapa de la campaña, y una vez que accedo a la banca me olvido de mi gente, también tengo que mostrar lealtad y compromiso para abajo. No es solo para arriba. Pero yo no creo que esto sea solo para el gobernador. Creo que es para todos. Bueno, ahí, en ese punto me quería detener, porque es cierto, no es solo para el gobernador. Todos tenemos que dar compromisos o gestos de lealtad. Usted sabe que después de la gran polémica que se desató por el pedido de informes en relación a la situación de la publicidad en la provincia de Buenos Aires, que devino en una serie de declaraciones, que arrancó Scioli, reconociendo públicamente... No, mejor dicho, arrancó Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno, acusando al vicegobernador de ponerle palos en la rueda, y siguió Scioli, hablaron todos, o por lo menos buena parte, de los funcionarios de Scioli. Y en algunos de los casos también reclamaron lealtad de parte del Senado. Por caso, el ministro de Asuntos Agrarios, perdón, de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlea, fue uno de los muy críticos por algunas actitudes del Senado, y reclamó que haya lealtad. ¿Usted interpreta que hay deslealtad en el Senado para con la posición del gobernador en algunas cuestiones? En primer lugar, esto puede quedar un poco a destiempo y a mí me gustaría que todas estas cuestiones se fueran enfriando, que empezáramos a olvidarnos de muchas frases poco felices que me parece que se dijeron, seguramente de los dos lados. A cada uno le duele el zapato que le molesta o que le aprieta a uno, ¿no? Pero la verdad es que usted me menciona la frase del ministro Arlea, que es un compañero, y yo digo, seguramente el ministro Arlea habrá tenido oportunidad de explicarle al gobernador por qué todos estos años anteriores no le mostró la fuente de donde podía sacar ingresos, que era con el revalúo. ¿Se lo explicó en los años que fue ministro de Economía o no se lo explicó? Y ahora nos critica a nosotros. Eso por lo que me dice del ministro Arlea. No, yo repasaba alguna de las frases. Usted me las dice y yo las tengo que contestar. Exactamente, el revalúo de la provincia de Buenos Aires lleva atrasado unos largos años, digamos. Entonces, quien estuvo en esa cartera, la ministra Bataki está y le muestra al gobernador de dónde puede encontrar recursos. ¿Lo hizo el ministro Arlea? ¿No lo hizo antes? No lo sé, la verdad. Entonces, que no salgan... Evidentemente no, porque por eso están avanzando ahora. Que no salgan a decirnos estas cuestiones a nosotros cuando nosotros con la mayor de las responsabilidades hemos trabajado con muchísimo esfuerzo, con mucha responsabilidad todo el bloque y le diría que parte de la oposición también que no acompañó integralmente todo el proyecto pero que evidentemente no lo habremos hecho tan mal cuando logramos la media sanción como la logramos. Después me dice lo que dijo la ministra Cristina. Sí, de poner palos en la rueda. Otra compañera, no sé, no lo explicó. Yo le pedí públicamente que explique cuáles eran los palos en la rueda porque la verdad... Bueno, lo que dice el seolismo es que en realidad ven actitudes en ustedes o por lo menos en quienes conducen el Senado a la Provincia de Buenos Aires que no emulan el comportamiento de sus pares nacionales. Por caso, no se lo imaginan, dicen ellos, ni a Amado Boudou en el Senado de la Nación ni a Julián Domínguez en la Cámara de Diputados impulsando proyectos o pedidos de informes que tengan por objeto poner en evidencia una situación dentro del Ejecutivo Nacional. Mire, yo le voy a dar un dato que ustedes lo pueden... Creo que en la página de Internet lo pueden verificar. Y usted sabe que yo estuve en un mandato anterior. Sí. En el año 2010 hubo 139 pedidos de informes votados, aprobados, dirigidos al Ejecutivo. 139. Hubo sesiones en las que se aprobaron a mano alzada, con todo el oficialismo, más de 20. En el 2011 hubo 80. Ahí había una diferencia. Dicen los senadores del oficialismo que en aquella oportunidad por lo menos levantaban el teléfono y le preguntaban al Ejecutivo. Bueno, eso es lo que nos dijo, por ejemplo, Guido Carlotto hace un par de semanas acá. No, es mentira. Es mentira. No es cierto. Dice, nosotros por lo menos consultábamos al Ejecutivo y después avanzábamos. No. En el caso de Carlotto, a mí me consta, y mío, muchas veces nos sorprendía que los pedidos de informes partieran del mismo bloque. Pedidos de informes, pero no pedidos de informes. Pedidos de informes muchas veces que con un simple llamado o venía la semana siguiente el ministro al bloque a informar sobre determinado proyecto y decíamos, ¿por qué no se lo preguntamos? No, no, sale, sale con todo esto. Y así, por eso llegamos al número de 139, como le decía, en el 2011 y más de 80 en el 2010 y 2011. Entonces, lo que digo, este pedido de informes... ¿Y por qué cree que levantó tanta polvadera este pedido de informes si es tan habitual? La verdad... ¿Hay mucha sensibilidad? Bueno, no, a mí me sorprende. Y esto me gustaría, podemos reflexionarlo juntos, porque yo estoy sorprendida. A mí si algo me sorprendió de todo esto es que en lugar de decirle a Mariotto muchas gracias, han hecho con responsabilidad un trabajo que evidentemente no era tan sencillo... Bueno, queda demostrado con lo que pasó en diputados que evidentemente, claro, no era tan sencillo. Ojo, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ¿eh? Estoy diciendo, gracias por contraponerlo a la cantidad de críticas que se han recibido. Pero la verdad es que cumplimos con la obligación que teníamos que cumplir. El gobernador le dijo al vicegobernador que necesitaba este proyecto de reforma tributaria con urgencia. El vicegobernador me llamó inmediatamente y me dijo si en la sesión siguiente se podía estar votando. Bueno, vamos a necesitar un tiempo, va a tener que venir. La verdad es que trabajamos muy bien con Silvina Batakis, con la ministra, con la comisión de presupuesto, con Nora de Lucía, con la gente de diputados. Hicimos un trabajo, todos los senadores también, porque cada uno de nosotros está en un territorio. Nuestros intendentes también nos presionaban a nosotros con modificaciones. Entonces teníamos que tratar de compaginar esta presión y este tratar de incluirle modificaciones y por otro lado la responsabilidad de que nosotros estábamos del lado de que la ley tenía que salir. Como lo había pedido el gobernador.